La comunidad del Consejo Comunitario Afrozabaletas, en el municipio de Guacarí, le solicitó a la CBC que sembrara nuevamente con alevinos su afluente hídrico, debido a que con el tiempo había disminuido considerablemente. En el Cuento Verde les vamos a contar qué espices se sembraron y cuál es el resultado de este proceso. Bienvenidos a Cuentos Verdes. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La CBC es la autoridad ambiental del Valle del Cauca y una de sus funciones es velar por la calidad del agua de los diversos afluentes hídricos del departamento y de que en ellos existe un recurso íctico importante, por eso tiene un sistema de reproducción controlada de peces. Bueno, una siembra de alevinos es una repoblación que la CBC hace continuamente en los diferentes ecosistemas acuáticos. En este caso lo estamos haciendo en el río Zabaletas a petición de la comunidad. La ONG Afrozabaletas hizo una solicitud de repoblación de alevinos para mejorar la ictiofauna existente en este río. En Buga existe el Instituto Piscícola que es el lugar donde se hace la reproducción de alevinos de diversas especies con el fin de hacer repoblamientos en todo el valle y poder responder a las solicitudes de la comunidad. Debido a la disminución de los peces, por eso estamos pidiendo a la CBC que haga una intervención de estos alevinos al río porque es que debido a unas obras que han hecho en la parte baja del río Zabaletas, unas empresas que desconozco en estos momentos qué empresas son, han hecho unos muros que no dejan en tiempo de subienda, no dejan que los peces suban. Ellos conocen su río, conocen su entorno y se dan cuenta que el río no tiene tanta disponibilidad de peces como para que la comunidad pueda aprovechar este recurso y teniendo en cuenta este aspecto, todos ellos hicieron la solicitud a la CBC para que le repobláramos, hiciéramos repoblaciones continuas para que el río mantenga con una buena cantidad y disponibilidad de peces para que la comunidad en un futuro los pueda aprovechar en su alimento diario y en sus faenas de peces, que a veces algunos pescadores dependen de las capturas y de venta de peces. Para que la repoblación de peces en los ríos de buenos resultados es necesario contar con muchos aspectos y tan importante como la producción de los alevinos es su siembra, para la cual existe un protocolo establecido. El procedimiento de siembra inicia en la estación de piscicultura, en los sitios de producción, en el laboratorio, allí hacemos el empaque de los alevinos, los transportamos, bueno, se transportan con agua y oxígeno, se transportan en un vehículo que debe tener capota o tener techo, pues de tal manera que el sol no los afecte, se traen al río y se aclimatan para que las temperaturas del agua que vienen empacadas se igualen con las del río y los animales en el momento de la siembra no tengan ningún trauma. Otro aspecto importante para que las siembras sean efectivas y la población de peces en los ríos se mantenga es el compromiso de la comunidad para que al momento de la pesca respete ciertas normas. Hicimos un diálogo con el representante legal de la ONG y la idea es que le vamos a hacer repoblación, le vamos a sembrar los animales, de tal manera que ellos los cuiden y que siempre estén pendientes de que estos animales no los cojan en tallas pequeñas sino que los dejen llegar a una talla de captura suficientemente de buen tamaño para que la comunidad los pueda aprovechar. Esta es la primera de 10 siembras que la CBC espera realizar este año en el centro del departamento. Si desea más información al respecto, comuníquese al teléfono 228-2492 de la CBC en Buga. La CBC informa a las empresas del sector manufacturero que los funcionarios del IDEAM realizarán una capacitación el 13 y 14 de junio sobre el tema del Registro Único Ambiental, RUA, en el Auditorio General de la CBC. Para mayor información comuníquese al teléfono 620-6600, extensión 327 de la CBC en Cali. Este 17 de mayo la CBC Dar Pacífico Oeste y la Policía Ambiental de Dagua celebran el Día Mundial del Reciclaje con las diferentes instituciones educativas de esta localidad. Por tal motivo invita a toda la comunidad de Dagua a que participe de esta celebración. Si desean mayores informes, comuníquese con los teléfonos 245-0515 y 245-0311. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.